La séptima edición de la Noche Blanca de la Cultura en Nerva se recordará por muchos años tras el éxito de público y crítica obtenido. Resultó una jornada histórica cargada de simbolismo con una firme apuesta por las señas de identidad de nuestra localidad. El arte fue el eje principal sobre el que bascularon las actividades más importantes, pero el flamenco, la gastronomía y el deporte terminaron por aderezar una noche inolvidable. Desde anoche una gran garza de metal realizada en chapa de acero corten luce en la nueva plazuela del metal de los muertos, rompiendo con su pico una cadena de hierro. Se trata de uno de los símbolos más representativos de los nervenses. La obra, diseñada por Alejandro Quemades, de Forja y Fuego, representa la segregación de Nerva como municipio independiente de Zalamela Real en 1885. En los eslabones de la cadena han participado varios artistas locales, así como otros tantos vecinos que han dejado grabados sus nombres a fuego para la eternidad. Para Quemades ha sido todo un honor haber realizado esta obra en Nerva. Hemos estado dos días y además con mucha colaboración de la gente de aquí de Nerva. Hemos estado trayendo las fraguas, hemos encendido el fuego, hemos hecho partícipe a todo el mundo. En realidad la escultura ahora cuando le peguemos fuego al papel y la desenvolvamos veremos un poco que tiene que ver con la identidad de Nerva. Entonces hemos hecho una serie de eslabones con todos los que han querido o podido participar en esta escultura. Entonces de alguna manera pues hemos impregnado la escultura con la esencia de la gente de aquí de Nerva. Pues no es lo mismo una escultura que se puede comprar, se pone y sale corriendo y ya está, que una escultura en la que tú has participado y has puesto tu granito de arena. Cuando pase el tiempo, dentro de 20 años, pues los niños que estaban aquí participando, porque además hemos metido a los niños, dirían, no, es que ese eslabón lo hice yo y lo hizo él entero de verdad. El nivel de arte que tiene Nerva es especial. Yo ahí me siento muy orgulloso y muy querido por la gente y los artistas de aquí, porque además el nivel es alto. Hay un nivel en cuanto a pintura, en cuanto a conceptualidad que es importante. Entonces, no sé, llegar a ser capaz de contar con la confianza de toda esta gente para hacer algo que identifica a Nerva y a toda la gente de Nerva. En fin, ha sido muy importante y acongojante. El Museo Vázquez Díaz y el Teatro Victoria también aprovecharon la jornada cultural para estrechar lazos de unión a través de la colección permanente de pintura al aire libre Villa de Nerva. Las 90 obras que forman parte de esta gran colección, integrada por los primeros premios de los certámenes realizados durante los últimos 17 años, visten ya las paredes de uno de los colosos de la cultura nervense, gracias a la cesión definitiva del Centro de Arte Moderno y Contemporáneo Daniel Vázquez Díaz. El visitante podrá admirar casi un centenar de formas diferentes de ver la localidad, realizadas con una amplia variedad de técnicas y estilos. El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, Isidro Durán, no pudo ocultar su satisfacción. Desde que empezamos era un poco una idea, un propósito que teníamos, un objetivo estratégico como podemos decir y es un día grande, un día grande para la cultura de Nerva, un día grande para mí como conceja de festejo y para el equipo de gobierno el conseguir por fin ve este Teatro Victoria decorado, con color, con vida, con nuestros paisajes. Son 90 formas distintas de Benerva y por distintos ojos, por distintas personas venía de diferentes lugares y a mí me parece que yo estoy hoy muy feliz. Bueno, qué provechoso, ¿no? El certamen de pintura al aire libre, ¿no? Aquí estamos viendo el producto. Es evidente, ¿no? Es evidente y es algo que surgió desde la escuela de pintura, que se empezó y que empezamos a funcionar y ya somos uno de los que más ediciones tiene de la provincia de Huelva. A la vuelta del verano haremos la de este año y esperemos seguir dotando a Nerva de esta riqueza pictórica que de otra manera es complicado. Obras de este tipo, de este tamaño, con esta calidad, compradas en la obra, en subastas y demás, serían mucho más costosos que en estos concursos y a nivel de calidad ya lo veis, ¿no? Le queda un detallito más al teatro y estamos trabajando en ello y tampoco lo vamos a desvelar, pero yo creo que de aquí a Navidad lo vamos a tener y cuando empiece la campaña de otoño invierno de teatro y de actividades vamos a disfrutarlos todos, ¿no? Entonces yo creo que este teatro se va a quedar como un, como tú decías, ¿no? Como un emblema, como un bastión de la cultura de Nerva que creo que, por eso hoy es un día importante, porque esto es algo que no se ha visto nunca junto antes. Tenemos la oportunidad de ver estas 90 miradas distintas de Nerva juntas y yo creo que esto es un lujo para los nervenses y para la gente que amamos el arte, ¿no? Por su parte, el director del Museo Vázquez Díaz, Juan Alfonso Barba, también se mostró satisfecho con el resultado obtenido. Además, Barba tuvo palabras de reconocimiento para el artista local Pepe Pedrero, que en 2012 se encargó, junto al artista australiano Peter McClinchy, de dar forma al mural que luce en la Plaza de los Hijos y el U3 del Museo Vázquez Díaz frente al Ayuntamiento de Nerva. Fue un intercambio que hicimos con Broken Hill, con las minas de Broken Hill y Río Tinto y, bueno, fue un proyecto que duró un tiempo, que, sobre todo, fue impulsado por Harry, el antiguo director general de la mina, y, bueno, que trajo aquí, en este caso, a Peter McClinchy, y a Pepe Pedrero lo juntó. A mi espalda tenéis a la derecha la obra de Pedrero, a la izquierda, o sea, en el centro la de McClinchy, y a la izquierda tenéis la obra que realizaron conjuntamente. Les unía, cuando fuimos a Australia con los dosieres de los pintores de aquí y los de allí, pues les unía a ambos la forma de trabajar con materiales de desecho, con materiales de hierro, sobre todo, cerámica, que combinaban de una forma que, por ejemplo, en el caso de McClinchy estaba clarísimo su estilo, ¿no? También el de Pepe, ¿no? Sobre todo después de la realización de estos murales se ha centrado muchísimo en esa forma de trabajar, ¿no? Y, bueno, este es el resultado que yo creo que es espectacular para lo que se pretendía en aquel momento, ¿no? Que era la coordinación entre los dos municipios, ¿no? El municipio de Nerva, en este caso, y Broken Hill. También hay otros ejemplos en la comarca, como el mural de Jess de Main en Río Tinto, que en ese caso fue una obra única. Bueno, y luego lo que conocisteis de primera mano en aquel momento, en los años, en el año 2012, 13, ¿no? Que se hizo la exposición de australianos en el Museo Vázquez Díaz y también de españoles, de tres españoles en Broken Hill. Básicamente esos fueron los resultados. Muchas cosas se quedaron en proyecto porque el alma de este, de esta alianza cultural era, como digo, de Harry, ¿no? Qué pena, que no haya continuado eso, ¿verdad? Porque arrancó de una forma... Muy fuerte y muy potente, sí. Realmente es una pena que aquello no continuara, pero bueno, las nuevas... Nunca hay tiempo, o sea, siempre hay tiempo para recuperarlo, ¿no? Hombre, hay tiempo. Lo que ocurre es que en aquel momento la dirección de la empresa minera estaba fundamentalmente compuesta de australianos y tenían una idea de cómo llevar a cabo la cuestión, ¿no? A partir de ahí, pues han entrado otras direcciones con otras responsabilidades corporativas diferentes, ¿no? Que no son malas, son distintas simplemente, ¿no? No tienen otra historia. El alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, se congratuló por la oferta cultural que la localidad ofrece en especial cada verano, tanto a los vecinos como a visitantes. Bueno, mal noche, vaya día que llevamos, vaya dos días, sobre todo con el evento este que tenemos de la forja en vivo, ¿no? Ha sido, creo que todo un éxito. Los propios artífices de la escultura no se esperaban la respuesta del pueblo de Nerva a la hora de participar en aportar su granito, su eslabón a esas cadenas rotas de nuestra garza. Y, bueno, pues creo que no hay que ir a ningún sitio para poder tener algo más que lo que tenemos hoy aquí. En Nerva yo creo que hoy estamos aunando cultura, estamos aunando arte, estamos aunando gastronomía, estamos aunando eventos deportivos, culturales, de todo tipo, para que la gente, bueno, del pueblo, la gente que nos visita, pues pase una noche agradable y disfrute, disfrute de lo que es el pueblo y de la cultura de Nerva, que es nuestra seña de identidad. Oiga, ¿cómo viste ese teatro, eh? Con las obras que se han puesto. La verdad es que era una idea del equipo de gobierno desde el inicio de la legislatura, tener los fondos pictóricos que tiene el museo, pues tenerlos expuestos. El arte hay que verlo y hay que disfrutarlo, hay que vivirlo. No puede estar guardado en una sala del museo o en los sótanos del museo. Y, bueno, pues ha podido ser en este verano y para la noche de la cultura. Creo que, bueno, que es un buen colofón a tanta obra de arte que tenemos almacenada y atesorada en nuestro museo. Y, bueno, que aquello al final, hoy todos coincidíamos allí, que aquello ya es un museo más, vamos, es un museo más porque tiene la calidad y la cantidad de obra suficiente como para determinarlo así. Simplemente hacer un llamamiento a la gente del pueblo, que lo disfrute, pero que lo cuide, que eso es de todo y ese patrimonio es de todo y, bueno, pues debemos de admirarlo, de verlo, pero de respetarlo. Y, bueno, allí va a estar, y va a estar para el disfrute de todo el que lo vea. Bueno, y lo seguiremos aumentando porque el interés nuestro es seguir almacenando ese tipo de fondos que son de los certamen de pintura que se celebran en nuestro pueblo. Oiga, séptima edición, ¿cómo se ha hecho hueco esta noche de la cultura entre la Villa y San Bartolomé en un mes de agosto que en Nerva, el que no disfrute porque no quiere? Bueno, esto es el nexo de unión de una fiesta con otra, es decir, de la feria de la fiesta de la Villa, que es nuestra, para mí es la fiesta que nos define como nervense, con la del patrón, que es la que nos ha definido siempre, bueno, pues como los días grandes del pueblo en cuanto a días festivos. Creo que esto es el nexo, además el ideal, porque es un día que se ha hecho hueco, que se va afianzando y que, bueno, nosotros como equipo de gobierno intentaremos, no sabemos si vamos a hacer los siguientes y los próximos que tenemos el año que viene, pero si estamos aquí queremos ir avanzando y dándole algo más, todavía más calidad. Ya vemos lo que es el certamen de jamón, que es un evento privado, pero que siempre se cuela y colabora con la Noche Blanca, ya tiene intención de ser un concurso que sea homologado a nivel nacional por la Asociación de Cortadores de Jamón, es decir, queremos ir dándole un plus a todo lo que hacemos a la hora de seguir siendo, que ya lo somos, un referente en la comarca y, bueno, y por qué no en la provincia en este tipo de eventos. No creo que en la provincia haya ayuntamientos que con el presupuesto tan exiguo que tiene el área de cultura haga más eventos y organice más cosas que lo que organizamos nosotros. Yo creo que está demostrado que hay que tener iniciativa, hay que tener ganas de trabajar por el pueblo y, bueno, el dinero es importante, pero siempre se buscan fórmulas para que no lo sea tanto. Bueno, acá lo determinamos a disfrutar, que todavía queda mucho mes de agosto, ¿eh? Hombre, queda lo más importante, queda nuestra vida, pero el día de hoy hay que disfrutarlo a tope y, bueno, tendremos el inicio de fiestas, pues, esperando la diana aquí también en el paseo y en lo que es el parque. Tendremos unas fiestas cargadas, creo yo, que de actuaciones muy, muy dignas. El día del patrón vendrá a Argentina, que, en fin, que es alguien que no necesita presentación. Este año tenemos nuevos reposteros, esperemos que todos salga bien, porque los dos años anteriores, la verdad es que nosotros como equipo de gobierno no estábamos contentos del todo. Este año ha venido a puja por la caseta de nuevos reposteros, esperemos que la gente esté a gusto, que disfrute, que viva Nerva, que, bueno, que esté a gusto, que esté compartiendo con los demás, que esté demostrando y abriéndose a todos los que nos visitan, porque creo que es nuestra idiosincrasia y así lo vamos a demostrar. Tenemos también el evento que se ha consolidado también dentro de nuestro calendario, tanto aquí como en Cataluña, que es el evento de Nervenses por el Mundo, que, bueno, la participación también es muy numerosa este año. Me dice el organizador Juan Carlos de Rato que supera ya en 130 el número de participantes en esa cena, que será este fin de semana, como también como continuidad a todo este tipo de actividades que marcan el mes de agosto en Nerva, y bueno, pues yo creo que no se puede pedir más. Estaremos también, acabamos de poner la pancarta de Se me quema el corazón, que es el, bueno, al final es el símbolo que nos va a unir en la lucha contra el grave incendio que hemos sufrido. Tengo buenas noticias, todavía no están confirmadas siempre, pero tengo buenas noticias de que la administración ha tomado el guante y la petición que hicimos desde aquí, desde la reunión que tuvimos con las asociaciones y que se va a poner en marcha y que vamos a empezar a trabajar en recuperar nuestro entorno que hemos ahora mismo perdido en este pavroso incendio. Así que, bueno, creo que dentro de todo lo malo que nos ha pasado este mes, que también ha sido el tema del incendio, también tenemos todas, contrarrestándolo con todas estas actividades y con que el futuro puede ser que también nos sonría en cuanto a lo que es la recuperación de nuestro país. Pero la jornada de anoche no solo resultó ser culta, también lo fue solidaria. En la barandilla de la Plaza de los Hijos Ilustres se colocó una pancarta con el hashtag Todos con Peña de Hierro como muestra de apoyo y solidaridad hacia Peña de Hierro tras el incendio sufrido en la Sierra del Padre Caro que terminó por afectar seriamente al entorno de la antigua explotación minera a cielo abierto, hoy punto de encuentro turístico. Bueno, pues como todos sabemos, ya la semana pasada nos reunimos todos los colectivos de Nerva junto con el Ayuntamiento. Estuvimos, bueno, pues más que nada fue una primera toma de contacto donde salieron bastantes propuestas y una de las que salieron era hacer visible nuestro sentimiento en estos momentos, ¿no? Y que más que nunca estábamos con Peña de Hierro y bueno, aquí está la muestra que días después ya tenemos nuestra pancarta y nuestro logo que de aquí en adelante esta pancarta va a hacer uso todas las asociaciones y el propio ayuntamiento en todas las cosas y actividades que vayamos a hacer, ¿vale? Bien sean individuales cada asociación o hagamos una actividad en conjunto, ¿no? Entonces, pues bueno, dar desde aquí también las gracias a los colectivos de que, bueno, de esa participación y que bueno, que ya es una realidad que está aquí nuestra pancarta a trabajar, a dar el siguiente paso que era hacer actividades conjuntos en conjunto y aquí tenemos la pancarta para llevarla por bandera. La música también tuvo su lugar en la pasada noche blanca de la cultura de Nerva, con la celebración del XV Festival de Cantes de Huelva, organizado por la Peña Flamenca local Manuel Borquez, en la que participaron jóvenes valores de la provincia y de nuestra localidad. Antes que, como todos los años, siempre apostamos por los jóvenes valores, este año se los queremos dedicar a la mujer y en parte también a los incendios que ha visto aquí para que no pase más, por no decir una barbaridad, me voy a abstener. Bueno, sigo. Entonces, este año vamos a tener lo que son unas bailadoras de la Peña Flamenca de la Orden de Huelva y de la Peña Flamenca que son profesoras. Estamos apostando por la juventud, como se denota, y también hemos apostado este año, el año pasado apostamos por la escuela de Aracena y este año hemos apostado por el taller de flamenco de aquí, de Nerva. Hay que dar la oportunidad a todo el mundo y hay que apostar también por nuestro pueblo. Y yo creo que vamos a pasar un ratito bien, y de buen baile y de buen gusto. ¿15 años? Digo. Se ha consolidado. Esto se ha hecho un hueco ya, en el agosto de Nerva, ¿verdad? Es que ya no se ve agosto sin nuestro festival. Ya son 15, como tú mismo has dicho. 14 llevo yo ya haciendo. Y gracias a Dios, mira, oye, con todos los años se hace, con un sacrificio de uno. También muchísimas gracias y que dale a la Concejalía de Cultura y al Ayuntamiento de Nerva, que gracias a ellos subsistimos, porque es así. Y como todos los años, también gracias a ustedes, que todos los años, pues gracias a Dios nos vemos y, oye, ya estamos este ratito. Bueno, y que lo disfrute el pueblo, ¿no? Por supuesto. Los que lo ven en directo aquí y los que después tengan oportunidad de verlo por la tele. De verlo, por supuesto. Porque esto se hace para el pueblo, no para la peña, sino para todo el pueblo y a todos los que nos gusta, por lo menos, verlo y disfrutar de ello. Tampoco faltó el punto gastronómico, que por sexto año consecutivo puso la cervecería Robles, con su concurso nacional de cortadores de jamón ibérico, que finalmente se llevó el salmantino Giovanni Almanza. En segunda posición quedó Carlos Muñoz de Toledo, seguido del onubense Francisco Ortiz en tercer lugar. El premio al mejor plato creativo de jamón fue para Antonio Vázquez de El Repilado. Bueno, este año cervecería Robles vuelve a apostar por la calidad y viene uno desde Salamanca, desde Monesterio, provincia de Guillena, Sevilla, Lebrija, también Sevilla, Puerto de Santa María, provincia de Cádiz, Toledo y por último tenemos dos representantes de Huelva, uno Huelva Capital y otro del Repilado, zona pura y dura de jamón. ¿Y cómo está el nivel? Que tú te los conoces a todos. Sí, me los conozco muy fuerte, muy fuerte. Aquí hay gente que está llamada a ser finalista en el Campeonato de España. Aquí hay unos cuantos muy buenos. No hay premios para todos, pero chicos, esto es lo que hay. Son ocho concursantes y solamente cuatro premios. Alguien se tiene que ir de vacío. Miguel, recuérdanos, el criterio, lo indispensable, en qué os fijáis, qué valoráis, quién puede alcanzar la máxima puntuación, por qué camino. Bueno, se puntúa mucho lo que es la rectitud en el jamón, se puntúa cuatro veces. También el estilo que es lo que cada uno transmita al señor miembro del jurado, que son tres jueces. También le puntuamos el número de platos que cada uno sea capaz de sacar el jamón. También le puntuamos porque le pedimos tres raciones a ojo, cuyo peso sea 100 gramos o aproximadamente al 100 gramos, que ya es difícil. Le puntuamos porque le pedimos un plato de presentación de cada parte del jamón. Uno de la maza, cuando le dan la vuelta, otro de babilla y por último uno de la punta. Más un cuarto creativo, original, artístico. Le puntuamos todo ese tipo de detalles, como digo yo, tienen dos horas y media. El jamón pesa ocho kilos y medio. ¿Es grande? Son grandes, son grandes. La curación este año está siendo muy difícil de conseguir. El jamón es bien curado. Entonces, los que hemos encontrado han sido los más grandecitos. Pues no, los más grandecitos. Miguel, ¿qué nivel está adquiriendo ya este concurso? Muchísimo. No se puede usted imaginar la cantidad de gente que quiere venir a Nerva. Te digo yo que algo bien tiene que estar haciendo Nerva para querer estar en el candelero. El premio es muy suculento, es muy bonito. Malacate de oro, malacate de plata y malacate de cobre. No puedo decir bronce, tengo que decir el cobre por la situación donde estamos. Pero sí, se están haciendo muy bien las cosas y le puedo asegurar que son ocho de un total en torno a unos 25 currículum que han querido estar aquí hoy. Por último, la Sociedad Centro Cultural, que a finales de noviembre cumplirá 120 años. El Nerva Club de Fútbol volvió a homenajear a otro centenar largo de personas, sobre todo de sus jugadores, que contribuyeron a la consolidación del centenario Nerva Club de Fútbol. Un merecido homenaje que se completó con la muestra de una magna exposición de fotografías sobre los primeros 100 años de historia del equipo local, distribuidas en varios paneles informativos en los que se pueden ver alineaciones en blanco y negro y en color de jugadores que han vestido la elástica del club local desde sus inicios hasta nuestros días. Bueno, presidente, hoy el Centro Cultural más deportivo que nunca. Y es que ya dice la historia de esta sociedad que fue deportiva también en su momento. Sí, te lo he leído en algunos de los reportajes que has hecho y la verdad que para el Centro es un orgullo tener hoy al mundo del fútbol y al mundo del Nerva aquí. Yo recuerdo de chico las imágenes que se me vienen a la cabeza son tomar café con mi padre en el centro y después todos para abajo la caña y ya ver el partido. Bueno, la exposición magnífica. Ya tuvimos oportunidad de verla en el mercantil, pero no podía ser menos que estuviera también en esta más que centenaria sociedad. Sí, yo creo que ha sido un detalle del Nerva el contar con las dos sociedades para exponerlo. Además, el gran número de homenajeados que hay, yo creo que ha sido un total acierto. Y bueno, creo que nos estamos viendo desbordados hoy con el número de personas que hay. Bueno, y que no se paran, porque yo creo que este ya es el tercer homenaje que se le tributa a los jugadores del Nerva. Claro, y todavía hay gente que me ha dicho hoy a mí, pues a mí no me han llamado. Digo, bueno, es que yo creo que es imposible. Si es muchísima gente, que alguien seguro que no se tiene que sentir ofendido, pero seguro que es muy difícil coincidir y poder nombrar a todos. Bueno, recuerda usted la etapa de niños, pero y la etapa de futbolista, ¿cómo la recuerda? Pues mira, la etapa de futbolista hoy viniendo para acá, digo, hay que ver, no me acordaba de la foto esa de Juvenile, ¿no? El equipo este tan magnífico que hizo Muñiz. Y uno de los recuerdos que tenía era del trofeo minero, o sea, del trofeo de San Bartolo, de haber ido toda la vida de Dios con mi padre a verlo. Y un día, en la época esta de Juvenile, me llama Galindo y me dice, ¿estás citado para...? Y bueno, yo sentaba así en el banquillo y el guerrero, el paquino y esta gente jugando, y yo digo, que no me saque, por Dios, me temblaban todas las piernas, ¿no? Pero que es muy, es bonito. ¿A cuántos chavales de aquella época, en los que me incluyo también, nos hizo debutar Antonio Galindo en el Nerva Grande? Mucho, mucho. Yo creo que, además, creo que contaba bastante con la gente, pues ya te digo, fíjate la gente que te estoy nombrando, ¿no? Como Guerrero, el Paz, toda esta gente, y yo que me llamara y me diera, para este trofeo viene, yo digo, bueno, y era de las cosas que tenía marcada, ¿no? Y bueno, después, en los dos años que estuvimos de Juvenile, que por donde íbamos metíamos seis o siete goles. Un equipo invencible. Invencible, invencible. Bueno, pues a disfrutarlo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, concejal, otro homenaje más en esta ocasión en el Centro Cultural, y es que la historia de la Nerva Club de Fútbol da para mucho. La historia de la Nerva da para mucho. Bueno, ya cuando celebramos el acto de la Gala del Centenario, bueno, ya anunciamos que la exposición de fotografía, bueno, tenía que plasmarse y, bueno, hablamos de que estuvieran las dos sociedades. Lo hicimos en marzo, en lo que es el mercantil, y siempre hablamos de que, bueno, de que la fecha para hacerlo aquí, en esta sociedad centenaria, bueno, era el mes de agosto. El mes de agosto porque, bueno, nos visita mucha gente de fuera, ¿no? O sea, hay mucha gente que se va a ver plasmar en esta fotografía. Bueno, homenaje a más de un centenar de jugadores, ya estos más cercanos a mi generación, porque empezaron ustedes con los verdaderamente veteranos, pero estas ya son generaciones más cercanas. Empezamos con los veteranos, veteranos. Este, bueno, ahora llegamos desde, bueno, desde los años 90, más o menos, hasta el año 2005. Y nos quedará una tercera, pero nos quedará, antes de que finalice el año, bueno, hombre, con lo que es la generación ya más joven, de 2005 hasta ahora, este año 2018. Y, por supuesto, bueno, tenemos que, como yo digo, que homenajear a ese equipo que, bueno, que no fue un año fácil el que ellos estuvieran celebrando la liga siendo el centenario del Nerva. Bueno, no todos los días se cumplen 100 años. El Nerva lo está dilatando sobremanera, pero es que, bueno, lo merece, ¿no? Bueno, yo creo que lo merece. Lo merece y, además, yo digo, yo siempre creo que tenemos que pedir un esfuerzo a lo que es la afición, porque, bueno, no todo es gloria cuando estamos en este tipo de actos, no, el día a día de este Nerva Club de fútbol es duro. Bueno, hasta hace nada estábamos a punto de desaparecer, no se olvide. Casi que fue duro terminar casi lo que era la liga el año pasado y, bueno, pero parece que hemos empezado con ganas. Bueno, pues con el presi del Nerva Club de fútbol, con José Más, un nuevo homenaje que hacer a los jugadores y es que la historia del Nerva daba mucho. Es muy larga, han pasado mucha gente a lo largo de la historia por el Nerva y es lo que tiene esto hasta. Intentamos llegar a toda la gente y seguimos con ello. Bueno, esta es una generación más cercana, ¿verdad?, en el tiempo. Sí, es algo que ya yo llevo a conocer, yo que soy bastante joven llevo a conocer. Entonces nos vamos acercando a la historia reciente del club y tendremos otro para finalizar, pero será con la gente actual desde la última década y será algo más en Petit Comité. Bueno, lo que está dando de sí este centenario, Sema, bueno, es que merecía la ocasión. La verdad que 100 años de historia no se cumplen todos los años y lo hemos alargado durante todo este año, que es algo que merecía el club, la verdad. Bueno, promete la cosa, ¿no? En la pretemporada os habéis portado, vamos. La verdad que la inyección que hemos tenido con la nueva gente que ha entrado en la directiva era necesaria y parece que con el nuevo entrenador y está volviendo mucha gente que se fue. Parece que la cosa promete, pero bueno, los pies en el suelo siempre y a seguir trabajando. ¿A qué se puede aspirar? O sea, con los pies en el suelo, ¿cómo dices tú? Nosotros aspiramos a todo, para eso estamos montando el equipo, para aspirar a todo, pero ya te digo, siempre con los pies en el suelo, pasito a pasito. Bueno, y la masa social, la afición, ¿qué tal? ¿Os he visto un poquito preocupados en las últimas semanas? Es el punto flaco, digamos, además es lo que quiero hacer siempre, incisión, que necesitamos de la gente, porque el Nerva Club de Fútbol es la gente, es la gente del pueblo. Sin ellos no somos nada, es el principal motor económico y social del club, y necesitamos de ellos para poder tirar para adelante. Además, que poco se hace falta para hacerse socio del Nerva. Nada, si... Ya está, además el precio es algo simbólico, que son 20 euros al año, que eso al fin y al cabo es un precio simbólico, lo único que apoyarnos, apoyar a las sociedades del pueblo y esperemos que lleguemos. Estamos en búsqueda de algunas ofertas interesantes para la gente que se ha abonado al Nerva, que los sacaremos en esta próxima semana y esperemos que tenga galado en la sociedad. Muchas gracias. En definitiva, una noche redonda en la que todos pudieron disfrutar de la cultura de un pueblo con mucho arte era que también tuvieron su hueco el flamenco, la gastronomía, la solidaridad y el reconocimiento a quienes lo dieron todo por unos colores.